Reboso Mésicas que bailan, llenas de alborosos El que me cercan dos mil de mi maquería Hay barradas blancas, brotan de los ojos, cajitas que pasa de la tierra en mi vida Hay barradas blancas, brotan de los ojos, cajitas que pasa de la tierra en mi vida Muchacha bonita Zapatos de rancho bordado, ese era te voy a comprar Será más gracioso, más lindo tu paso y será más fácil para Zapatia Échale Vámonos por la carna, vamos a buscar lugar Y hoy a la noche y mañana tendremos que zapatear Saca tu perno bonito y tu moño colorado Quiero que te sirve y nada cuando bailes el bonito ¡Todos! ¡Olé! 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 ¡Olé!